Muchísimas gracias. El día de hoy la Comisión de Cultura y Educación ha dado un dictamen favorable para una pieza de correspondencia en la que se solicitó en la plenaria pasada se introdujo y se solicitó que se declare una zona de interés cultural debido al hallazgo arqueológico que se ha presentado en la zona del río Las Cañas, que es del municipio de Tonacatepeque, pero también colinda con el municipio de Soyapango. Ya el Ministerio de Cultura ha hecho las primeras inspecciones en la zona y se han más o menos se ha hecho un perímetro de 800 metros cuadrados. Esto es bien importante. El hallazgo pertenece a un periodo clásico temprano del aproximadamente entre el 400 y el 600 después de Cristo. Es un asentamiento doméstico y estuvo cubierto por cenizas de la erupción del volcán de Ilopango, más o menos la erupción fue en el 431 después de Cristo. Así que tenemos la presencia de un hallazgo arqueológico de suma importancia para nuestro país con unas características muy parecidas a Joya de Serén, con la salvedad de que Joya de Serén es del periodo clásico tardío, justo entre el 600 y el 800 después de Cristo. Entonces, vamos a seguir teniendo más datos que arroje la investigación arqueológica. El Ministerio de Cultura ya está completamente posicionado, trabajando con todas las instituciones del gobierno, también con las municipalidades tanto de Tonacatepeque como de Soyapango, a quienes agradecemos muchísimo. La Policía Nacional Civil, el CAM, están ya acordonando la zona para que no se permita más la extracción ilegal de arena, que ha sido una de las grandes razones por las que este espacio se vio completamente erosionado y ha sufrido las inclemencias del tiempo, no le voy a negar. Queda justo en el cauce de una quebrada, así que es una zona bastante vulnerable en la que hay que hacer un gran trabajo de mitigación. Están trabajando también el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas en conjunto al Ministerio de Cultura para poder hacer la protección de este espacio. Y quiero contarles también que nos dimos cuenta, gracias a redes sociales, al anuncio que hizo un ciudadano que reside en la zona de este hallazgo arqueológico. Así que le agradecemos muchísimo y a todas las personas que nos han estado taggeando en las distintas redes para que nos demos cuenta. Muchas gracias. Le seguimos informando y mañana esperamos que pase este dictamen favorable, que pase al Pleno Legislativo para que se considere su aprobación. Diputada, usted tiene un compromiso muy grande con la cultura del Estado de Oro. Usted ha presentado esa iniciativa en el seno de la Comisión precisamente, y ya lo decían expertas, tanto la ministra como la arquitecta. Esto sería un gran aporte cultural para nuestro país luego del descubrimiento de Joya de Serén. Así es, tiene unas características bastante parecidas. Entonces, sin embargo, Joya de Serén era un sitio también donde vivía una chamana y se considera que estaba la clase política, era la que recibía, la clase política que trabajaba, digamos, en San Andrés, como para ponerles un contexto. Digamos que San Andrés sería una estructura más parecida a un centro de gobierno y Joya de Serén sería la zona domiciliar de ese centro de gobierno. Entonces, las estructuras son parecidas, son domiciliares, pero en verdad todavía los hallazgos que se han encontrado son tres estructuras domiciliares. Se ha encontrado también material orgánico, mazorcas, distintos materiales que hay que delimitar todavía de qué tipo de materiales estamos hablando. Se ha encontrado paja carbonizada, esto viene de los techos que cubrían las estructuras en su momento, madera, por supuesto, entre otro tipo de materiales. Todavía no se han encontrado ningún tipo de osamentas, pero vamos a identificar con las investigaciones si es que este poblado estaba ocupado, digamos, vivía gente, recibía gente al momento de la erupción o si ya había sido abandonado. Estos son datos que nos van a arrojar solamente las investigaciones. ¿Qué significa para usted, diputada, que esa iniciativa ya comienza a materializarse? Bueno, para mí, yo tuve la oportunidad de servir como ministra de Cultura a mi país, el presidente Bukele y la primera dama me nombraron así. Y bueno, mi trabajo continúa, obviamente, desde la parte legislativa hoy por hoy. También se le informó al presidente Bukele de este hallazgo y él mismo ha dado su apoyo para que se genere todo un plan de protección y conservación de este. Y además de todos los otros sitios arqueológicos que tiene nuestro país, tenemos que poner en valor nuestro patrimonio cultural y arqueológico, que no solamente tiene un gran valor y belleza en temas turísticos, sino también a nivel cultural y como población salvadoreña. Gracias.